Hola a todos, con esta imagen les quería desear a todos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo y bueno, decirles a todos que es muy grato tenerlos en la compañía del canal y que pasen lo mejor posible junto a sus familias y que tengan la mayor de las felicidades en esta navidad 2015 un beso grande para todos, que pasen muy bien y gracias por estar siempre acompañándonos y dejándonos sus pensamientos, beso, que pasen bien, chau chau, feliz navidad